¡Ale! ¡Que mi vida olvidaré! ¡No te vas a llevar nada! ¡Y el día que yo me muera! ¡No te vas a llevar nada! ¡Y mira hacia el inocente! ¡Que te va a librar los dineros de la muerte! ¡No te vas a llevar nada! ¡No te vas a llevar nada! ¡No te vas a llevar nada!